Gracias a todos por acompañarnos en este acto de seguimiento a las acciones realizadas por la Comisión Presidencial de Reforma Municipal. En el mes de abril de este año, desde este mismo lugar, se dio inicio el proceso de reforma municipal con la aprobación del Decreto 8515, mediante el cual se constituyó la Comisión y se estableció el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal. Este sistema, como ya explicaron, es la plataforma tecnológica responsable de facilitar el seguimiento a los avances alcanzados en el fortalecimiento de la gestión pública local. Hoy, nos volvemos a encontrar aquí, seis meses después de aquella fecha, no sólo para reafirmar la decisión y la voluntad de este Gobierno de modernizar y reforzar la gestión municipal, sino para darles cuenta de los significativos logros que se han alcanzado ya. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar. Quiero, en primer lugar, felicitar a los ayuntamientos, a las entidades del Gobierno Central y a la FEDOM por los esfuerzos realizados y los resultados obtenidos. A los ayuntamientos que están mejor posicionados en el ranking CISMAC, les hacemos llegar nuestro más sincero reconocimiento al tiempo que les invitamos a que no dejen de hacer esfuerzos para mantenerse. Y a los que todavía no han podido llegar tan arriba, les pedimos que sigan trabajando con esfuerzo, dedicación e ilusión para que la excelencia en la gestión alcance a todos los rincones del país. En segundo lugar, me complace informarles hoy que la Comisión ha constituido ya cuatro mesas de trabajo para seguir avanzando cada vez a mejor ritmo. La primera de ellas es la de fortalecimiento institucional y transparencia, que tiene como objetivo tener ayuntamientos que cumplan de manera transparente con el proceso administrativo y que puedan rendir cuenta de sus actuaciones, fortaleciendo la confianza ciudadana. La segunda mesa de servicios públicos municipales tiene como objetivo que los ayuntamientos brinden servicios de calidad a la ciudadanía. Por su parte, la mesa de fiscalidad municipal se enfocará en la mejoría de los ingresos municipales y por último, la de legalidad permitirá impulsar los cambios normativos que faciliten mejores servicios públicos y municipales, rendición de cuentas, control ciudadano y transparencia de los ayuntamientos. Amigos y amigas, somos conscientes de que si bien en los últimos 15 años se han producido avances muy significativos en materia de gestión para la administración central, nuestros ayuntamientos no contaron siempre con el apoyo suficiente para acompañar ese proceso de modernización. Muchas veces se les han exigido resultados sin atender desde un abordaje integral sus particularidades y sus particularidades y sus diferencias respecto a la administración central o sin tener en cuenta su autonomía y potestades garantizadas constitucionalmente. El camino que hemos emprendido de manera conjunta busca dar una solución definitiva a esa deuda histórica. Y para lograrlo, partimos de un enfoque diferente. Podemos decir, para explicarlo de manera más sencilla, que hemos cambiado radicalmente la conversación que mantenía tradicionalmente el gobierno central y los gobiernos locales. Ya no somos más un dedo acusador que persigue y reclama. Ahora nuestro propósito es ser un socio, una contraparte dispuesta a ayudarlos en la superación de obstáculos y en la construcción de nuevas capacidades. Tenemos la convicción de que, partiendo de la identificación de las áreas que necesitan mayor apoyo o donde se encuentran márgenes de mejora, es posible actuar conjuntamente, gobierno central, ayuntamiento y representantes de la sociedad civil, para superar y mejorar el desempeño de los gobiernos locales. Los resultados que hemos visto nos indican que estamos en el camino correcto y los datos que nos da a conocer el SISMAP son una excelente guía para seguir avanzando. Pero no nos conformemos con eso. Quiero anunciarles hoy que en los próximos meses, y en el marco del acompañamiento desde el gobierno central a los gobiernos locales, de manera gradual pero sostenida, iremos incorporando los ayuntamientos que han demostrado mejor desempeño en su gestión al Sistema Nacional de Inversión Pública. De la misma manera, estamos decididos a continuar avanzando en la consecución de los mandatos establecidos por nuestra Constitución y por la Estrategia Nacional de Desarrollo. No es un tema menor. El país necesita de ayuntamientos que se constituyan como verdaderos protagonistas del desarrollo de sus territorios. No podemos conformarnos con concentrar el desarrollo nacional en apenas tres o cuatro regiones de nuestro territorio. Necesitamos ayuntamientos capaces de generar el desarrollo en su entorno, en todas y cada una de las regiones del país. La reforma de la Administración Municipal es un proceso a mediano plazo, dentro de un proceso más amplio y abarcador de reforma y modernización del Estado en la República Dominicana. Avanzar en una mayor articulación de ambos niveles de gobierno en el territorio supondrá, estoy convencido, un gran salto cualitativo en la gestión y asignación de los recursos públicos. Por eso, se ha constituido en una prioridad de nuestro gobierno. Y llevarlo a cabo supone, no solo repensar el funcionamiento del Estado desde una perspectiva integral, sino redefinir la forma en cómo llegan las políticas públicas a nuestra ciudadanía. Para eso, es necesario que los gobiernos locales cuenten con mayores capacidades para gestionar y que sean capaces de avanzar hacia una mayor cohesión e identificación con la ciudadanía. Y en ese camino de mejora es fundamental el valor de la transparencia y la rendición de cuentas. El CISMAR es la herramienta que ponemos en manos de los municipios para avanzar en la rendición de cuentas de todas las operaciones administrativas, colocando la información a disposición de la ciudadanía gracias a las nuevas tecnologías de información. Esto nos va a permitir, paso a paso, cambiar la percepción de la ciudadanía acerca de la gestión municipal. Solo con información precisa y con transparencia, terminaremos con la impugnación social, fruto de la desconfianza, y podremos realizar más y mejores proyectos desde la gestión local. Señoras y señores, desde el Gobierno Central entendemos que el gran reto de los gobiernos locales no es solo dotarlo de mayores recursos. El gran reto es que podamos mejorar la respuesta y la articulación como Estado dominicano en su conjunto para ofrecer y entregar a la ciudadanía más y mejores bienes y servicios públicos. Ya hemos dado grandes pasos en ese camino, pero queda mucho por hacer. Y para lograrlo, necesitamos el esfuerzo conjunto del Gobierno Central, los gobiernos locales y una sociedad organizada y participativa. Desde aquí, les exhortamos a que continúen con el trabajo realizado para el que contarán siempre con el apoyo de nuestro Gobierno y de la Presidencia de la República. Muchas gracias.